Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a VisAvis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que siempre traemos a personajes de interés y de actualidad. Hoy contamos con la presencia de María Dolores Ibarra, presidenta de Abapace, a la que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros. María Dolores, 41 años que lleva Abapace, que es la Asociación Valenciana para Paralíticos Cerebrales, en el que, ¿qué tipo de cosas hacéis? Bueno, nosotros lo que llevamos haciendo estos 40 años, bueno, hace 41 años, pero realmente hace 39 que empezamos a tener el primer centro. Nosotros lo que intentamos es que las personas con parálisis cerebral, que son unas personas un poco diferentes a las demás, que tengan la mejor calidad de vida y que lleguen a adquirir su mayor autonomía, tanto a nivel motor como a nivel intelectual. Hace treinta y tantos años, ¿cuántos años tiene tu hijo, Eduardo? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Hace treinta y ocho años que vives con este tema y que en algunas cosas te representa complicaciones diarias y en otros te da fuerzas y te hace seguir en la lucha y viva. Han cambiado mucho las cosas en estos treinta y ocho años porque yo creo que, lógicamente, aunque estemos en una situación como la actual, las cosas han cambiado y me imagino que para bien, ¿no? Sí, ha cambiado y además han cambiado para bien. Bueno, Abapace empezó viviendo a Franco, mi hijo nació viviendo a Franco, pero nosotros ya teníamos el centro y ya éramos de utilidad pública. Entonces, a ver, lo que sí que se ha conseguido ha sido como una normalización. Se ha llevado cada uno de los temas a cada uno de los sectores. Los niños de edad escolar entre 14 y 18, 20 años, entre 4 y 18, 20 años, van a un centro de educación concertado, como el resto de todos los niños. Es un centro de educación especial porque sí que son unos niños con una educación muy específica. Y luego, los que son mayores de 18 años y los que son menores de 4, de 0 a 3 años, van a centros, tanto de día como al centro de residencia, que ya depende de la Consellería de Bienestar Social. ¿Cuántos niños hay que van a Abapace? En total, 179. Bueno, niños, chiquitines, medianos y grandones. Cuando me refiero a niños, estamos hablando ya de señores. Porque ahí, el que más edad tiene, ¿qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tiene? Pues mira, 56 o 57. Y ese obviamente no es un niño. No es un niño. Pero eso es lo que ha conseguido Abapace, ¿no? Porque Abapace, cuando nace, nace porque esos padres que montan Abapace, luchan porque sus hijos tengan una vida más digna. Más digna. Y que sean capaces de algo más. Y que puedan hacer algo que quedárselo en casa todo el día, porque, bueno, porque no hay nada que hacer, porque no haya ningún sitio donde llevarlos. ¿Eso Abapace lo hace con cuántos profesionales? Con 133 en este momento. 133 en este momento. En este momento, antes eran más. En Abapace, como nos has dicho hace un momento, tenemos niños recién nacidos que van a Abapace a estimulación, me imagino. Atención temprana, sí. Atención temprana. Pero de centro de día, durante todo el día. ¿Y cuántos niños, bebés, por llamarlo de alguna manera, están allí? 15. Y esos son niños que se les ha detectado algún problema y que... Sí, sí, sí. Nos lo mandan eso ya directamente desde los hospitales. Después tenemos lo que has comentado antes. Heda escolar. Heda escolar. El cole. Que eso, ¿cuántos...? ¿Hay uno en Vetera? Uno en Vetera solo. Uno en Vetera solo. Uno en Vetera de 50 niños. De 50 niños. Y después tenemos lo que podríamos llamar ocupacional, centro ocupacionales o...? No, centro de día. Centro de día. Nuestros chicos ya sabes que manipulan muy mal y entonces son centros de día porque, aunque utilizan el ordenador, no lo pueden utilizar así, ¿no? Y manipulan mal. Tenemos uno en Vetera, debajo del centro de educación. Es una parcela que está muy inclinada, un sitio precioso. Y debajo hay un centro de día. Otro centro de día en Meliana, en Les Escoles. Otro centro de día en Senabre, en la calle Carteros. Un bajo fantástico y grandísimo que es toda una manzana. Y después el centro de día que tenemos unido a la residencia. Bueno, nosotros antes teníamos residencia y centro de día con un concierto individual para cada uno de ellos. Y después se suprimió el concierto y ahora lo que tenemos es una subvención para centro de 24 horas. O sea que es la residencia que los chicos a las 5 de la tarde terminan un tipo de actividad como de centro de día y empiezan una actividad como de tarde-noche, que entonces ahí hacen cantidad de cosas. Desde artes escénicas hasta radio, hasta... bueno, y luego ya cenan y se acuestan. ¿Cuántos niños hay...? En la residencia, 26. 26. Y estos niños duermen y... Y desayunan y comen y todo. Y todo allí. De vez en cuando, pues al fin. Menos el fin de semana. Hay algunos que se quedan todo el fin de semana. Tenemos también alguno tutelado y tenemos alguno con una familia, pues como muy poco complicada, pues de padres, sí, muy mayores, muy mayores. Y luego están los que salen los fines de semana, que generalmente salen de viernes a lunes, o bueno, pues hay alguien que va fin de semana, sí, fin de semana no a casa, o que van los domingos a dormir, o... La situación de la crisis económica, lógicamente, ha llevado con los recortes a... Nosotros a un ERE. A un ERE. Y a situaciones... ¿Pero se sigue dando el mismo servicio? Hombre, pues no sé cómo explicarte. Si nosotros hemos suprimido fisioterapeutas, por darte un ejemplo, nosotros necesitamos manos para moverlos y para transportarlos. Entonces, si nosotros hemos suprimido fisioterapeutas en vez de cuidadores, que también se han suprimido, el tratamiento nunca puede ser igual. Nunca puede ser igual. O sea, sí que se les atiende, no se queda ningún chico sin ir al cuarto de baño, sin lavarse los dientes, sin tal, hacer pis, lo que sea. Pero, claro, el tratamiento de rehabilitación individual, imposible. Me imagino que, lógicamente, habréis hablado con la administración y son conscientes de todo lo que esto conlleva, ¿no? Sí. Claro. Claro. Lo que sí que he visto en estos últimos meses, en este último año, es que Avapace ha sido muy activa y ha habido mucha gente haciendo cosas para conseguir recursos por otras vías, ¿no? Eso ha sido una alegría, porque, claro, es gente joven y que tiene unas ideas diferentes. Ellos no trabajan de la misma forma que ya trabajo yo a mi edad, ¿no? Entonces, pues sí que se les ha ocurrido un montón de cosas. Pues bueno, pues todo el tema del deporte, que yo no sabía que el deporte, yo no tenía ni idea que el deporte movía una cantidad de contactos en todas las redes sociales. Entonces, bueno, entonces, además, tuvimos la suerte de que este año, para lo del Maratón de la Divina Pastora, pues fuéramos nosotros los beneficiarios con la asociación Trinidad, 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 Alfonso, que nosotros fuéramos los beneficiarios de ese euro por camiseta que entraba en Meta, bueno, y de un montón de cosas. Y entonces, claro, ahí ha salido el nombre de Avapace y todo lo que es Avapace en todas partes. Y además, tenemos un padre que corre... Un padre que tiene un niño... Un niño con parálisis cerebral, sí, sí. Y entonces, bueno, pues hemos hecho la Maratón corriendo desde Requena, porque hemos hecho 24 horas. Lo que sí que he visto es que habéis montado dentro una Avapace Corre, ¿no? Claro, es que había que hacer una asociación para poderla federar y para poder ser como oficiales como en la consellería. Y entonces, si se ha montado una asociación Avapace Corre, y entonces ahí corren. ¿Cuántos miembros tendrán esa asociación Avapace Corre? Muchísimos, no te lo sé decir, pero nosotros tenemos tres o cuatro padres que son socios y que participan, pero es que luego ahí se ha apuntado muchísima gente. Con lo cual, claro, eso es estupendo. En la Maratón, lo que sí que eso demuestra es que Avapace es una asociación con poder de convocatoria y muy conocida en Valencia. Hombre, pues muchas gracias. No lleva 41 años. Muy conocida en Valencia por eso, por los 41 años. Nosotros cuentan que también tenemos una junta de apoyo, que ya estamos 22 o 23 años con ellas, que son generalmente señoras, que no tienen chicos con parálisis cerebral, pero que sí que nos conocen por diversos motivos. Y que, bueno, pues que ahí, por ejemplo, en la cena del otro día, pues había parte de la sociedad valenciana, pues gente como muy conocida y muy representativa por ella misma, por sus apellidos y por su... Vi que en la cena de hace unos días disteis tres premios. Uno, al padre que ha organizado Avapace Corre. Avapace Corre, que estaba tan emocionado. Estaba tan emocionado recibiendo el galardón que le habíais dado. El galardón, porque además, o sea, es que... ¿Y él qué corre, con su niño? Él corre con su niño. ¿El niño va en silla de ruedas? Y él corre empujando el carro. Y cuando vinieron desde Requena, el día de la maratón, que ellos salieron el día de antes, venían todos empujando carros. De niños nuestros de Avapace y gente que corría, gente que corre habitualmente, llevaban la camiseta nuestra, que es chulísima, y empujando carros, aunque no fueran de sus hijos, porque había niños nuestros que iban, pero que las madres ya no estábamos para mucho. Para muchos trotes ni para correr. Claro. Avapace también galardonó a otras dos entidades por la labor continuada que hacen con ellos. Sí, pues la verdad que la Dirección General de Deportes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Este chico también corre, el director general. Mateo. Mateo, que además se me olvidó nombrarlo. Estaba en mi mesa, pero nada, no pasó nada. Pues él sí que participa, sí que ha venido a correr con nosotros, sí que, yo qué sé, que se implique una persona a nivel personal, tanto en cuanto él es un cargo de una administración pública, sin tener así nada que ver y muy bien. Conoce mucho a un miembro de Junta Directiva, Pepe Marquina, creo que eran compañeros de carrera y de colegio y de todo eso. Y bueno, muy bien él corre con nosotros. Y para la parte de eso, entregasteis a dos entidades, una a la Caixa, creo. A la Caixa, sí. Bueno, la Caixa siempre ha sido una entidad, a ver, cosas que tú conoces de Avapace. A ver, la Caixa da una serie de premios y ayudas para casos concretos, o sea, con un dinero finalista. Las bañeras de hidromas, A, G, todo eso. Entonces eso, nosotros ganamos un proyecto y entonces con ese proyecto que nosotros ganamos nos dan el importe. Nos dan el importe para proyectos que estamos colaborando con Europa y con el IBV y con todo esto, pero para ese tipo de proyectos. Y bueno, la Caixa realmente desde hace muchos años, además. Uf, yo no sé cómo lo hacen bien y que yo creo que nosotros tenemos unas personas que hacen muy bien la investigación y los proyectos en Avapace. No soy yo, evidentemente. Yo los firmo como presidenta, pero yo no. Y la Fundación Bancaja creo que también estaba galardonada. La Fundación Bancaja no sé si estaba galardonada, creo que no, pero de todas formas la Fundación Bancaja, tengo que decirte, que colabora con nosotros todos los años. Sí que vinieron, de Bancaja sí que vinieron. Y sí que todos los años tenemos nosotros una ayuda bastante bien, de Bancaja a pesar de toda la Fundación. 41 años de Avapace, 41 años de lucha, ¿no? Sí, pero no se nota, es poquito a poquito. de compromiso porque ¿tú entiendes que se percibe de una manera diferente a los paralíticos cerebrales o a los hace 41 años y ahora? Hombre, yo creo que es muy diferente. Antes nos miraban mucho por la calle, ahora nos miran menos. Ahora cuando vamos con los chicos con la silla de ruedas o con la silla eléctrica, más que nada se apartan un poco para que no nos atropellemos. Pero antes no, antes se paraban y miraban porque, claro, impresiona un poco, ¿no? El tema motórico pues es un tema que no nos hace guapos. Y bueno... Bueno, pues esa es una de las cosas que ha conseguido Avapace en esta... Bueno, lo hemos conseguido entre todos. Porque Avapace somos muchos y han pasado muchos padres y somos muchos padres y todos intentamos... Pero me refiero que Avapace está para ayudar a los padres y a los hijos que tienen esos problemas pero también para concienciar a la sociedad, ¿no? También es importante y más ahora. O sea, a ver, todos deberíamos o debemos en teoría por ley tenemos los mismos derechos pero cuando llegan situaciones un poco complicadas pues, claro, se rompe la cuerda por la parte más debil y más finita. Porque a mí cuando me preguntan por estas cosas siempre digo que los padres que tenemos hijos en estas circunstancias siempre estamos luchando cuando no es por una cosa es por otra porque hemos vivido situaciones complejas y difíciles. Yo recuerdo en Avapace que hemos tenido a padres manifestándose con caceroladas para que no nos instaláramos en determinado sitio donde estamos instalados ahora y donde se habrán dado perfecta cuenta de que somos unos perfectos compañeros para donde ellos están viviendo, ¿no? Sí, realmente no sabían exactamente lo que eran las personas con preguis cerebral. Ellos pensaban que eran chicos que alborotarían mucho o que no tal pues si no hablan. ¿Qué van a alborotar si no hablan? ¿Hablan dos o tres? De los 180. Los problemas que los casales fallieron, ¿no? Hombre, claro. Van en silla de ruedas con lo cual no se te escapan. Hablan muy pocos y sobre todo que no gritan y es gente pues no sé pues como pacífica y bueno yo creo que alegre y que generalmente como no se pueden expresar porque el lenguaje lo tienen regulín, regulín solamente se se comunican por el comunicador por el comunicador pues pues claro es súper silencioso yo recuerdo hace muchos años que vino un conseller y dice no se oye no se oye nada que silencio digo claro conseller pero si son mudos vamos mudos que no son mudos digo pero no puede haber un follón de y yo creo que ahora los vecinos de la plaza sí que están contentos porque no lo que pasa que allá había un jardín entonces pues preferían el jardín pero por pero hay un jardín al lado ¿por qué crees tú que suceden estas cuestiones? ¿por qué no se preocupan de conocer de saber o por qué? que no lo conocen porque no lo tienen la persona que tiene una persona con una discapacidad y si es una gran discapacidad más comprende mucho más la preocupación la angustia el temor de los padres o de las familias que tienen un hijo una llegada o un íntimo amigo que tiene un niño con parálisis cerebral o con un síndrome raro pues sí de todas maneras esto es más fácil de entender porque ahora tenemos por la gente que está envejeciendo cada vez mayor pues los problemas desde Alzheimer a problemas de movilidad de las personas mayores hacen que casi todos tengamos nuestra relación familiar o cercana a alguien en una circunstancia como esta ¿no? sí lo que pasa es que los nuestros tienen mucha más suerte tu hijo y el mío pues tienen unos padres que todos los días como todavía estamos fuertes y bien pues seguimos peleándonos por ellos lo mismo que por los otros hijos que no tienen ninguna característica especial de estas entonces claro y luego ya las personas mayores cuando ya están con Alzheimer que en vez de ir hacia adelante suelen ir hacia atrás y que ya están al final de su vida y que mal rollete tú tienes un hijo que tiene 38 años que ahora vive en la residencia ¿cómo lo lleva eso él? ¿cómo lo llevas tú? este año él lo empieza a llevar mejor es el cuarto año ya está este año él lo ha llevado regular el único que lo llevaba regular que yo decía madre mía y ahora ya lo lleva bien por lo menos mejor él lo lleva bastante bien yo lo llevo bastante bien bueno porque yo soy muy cuadriculada siempre he pensado que tampoco tengo una salud de hierro y que como nunca iba a esperar yo que iba a llegar también a los años que tengo no voy a decir cuántos pues pues bueno pero yo lo llevo muchas gracias Eduardo joven poco soy mayor que tú pero a los 50 años nunca piensas que te vas a hacer un poco más mayor ¿no? ¿pero tú echas de menos a Eduardo? hombre yo lo oigo por la noche ¿sí no? no oigo que me llama pero oigo y digo uy pues si no está bueno eso eso nos pasa siempre nos pasa a todos aunque se vayan de campamento tres días sí tienes como estás oyendo por ahí aunque no está no está en el caso de tu hijo me imagino que a él también le habrá porque además tu hijo intelectualmente y de cabeza está formidable y habla perfectamente sí habla bien él te ha expresado que no le gustaba que quería ir a casa o solamente me decía que bien se duerme en esta camita cuando venía los viernes y él no lo ha visto nunca como si eso fuera un castigo no lo ha visto siempre con una preocupación de que yo no me encontrara bien entonces también vivía mi madre que no estábamos ninguna de las dos hechas una rosa y que lo vive más lo vivía más como la preocupación de que yo no estaba bien lo que pasa que en el entorno en la residencia el que mejor está de cabeza es él no hay gente que está muy bien de cabeza pero fenomenal mejor yo creo María está mejor pero no no se expresan verbalmente y entonces claro él sale coge su motor da un un recao sube arriba en el ascensor claro con su silla baja y vamos parece más cualquier día se escapa por la puerta sí pero solo da la vuelta y si es de noche no porque le da miedo entonces ahora ves que ya se ha se ha acabado yo creo que ahora está y además me lo dicen allí en el centro pero además eso ha tenido que ser un ejercicio duro para los dos claro yo decía pero qué necesidad tengo yo cuando ya me ponga malísima pues ya se apañarán los que se queden pero claro si le ha costado cuatro años imagínate si hubiera tenido bueno no hay plazas o sea que si yo me hubiera muerto ahora imposible es que no hay plazas Eduardo no hay plazas y no hay previsión de hacer más residencias eso que hay en los padres de la paz de todos los padres de la paz de todos los centros de día van saliendo se van haciendo mayores van muriendo el padre o el madre o la madre de alguno de los chicos o chicas porque el problema siempre es lo que uno tiene en la cabeza es que cuando uno fallece que va a pasar con mi hijo es así pues María Dolores ha sido un placer el charlar contigo como siempre lo mismo estamos acabando nuestro tiempo y siempre le pedimos una canción tú eres una clásica dentro de las clásicas nos has pedido a Joan Manuel Serrat que es un clásico y nos has pedido otra canción clásica que es Mediterráneo Mediterráneo y sobre todo viviendo en una ciudad como la nuestra que está orilla orillando al Mediterráneo muchas gracias por estar con nosotros a vosotros y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en Vis a Vis hasta muy pronto en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llán ¡Gracias!